Vamos rapidito, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, este número es de emergencia, está disponible 24 7, si usted o alguna persona que usted conozca tiene una situación de violencia doméstica, violencia física o verbal, por favor llame a este número que puede salvar vidas, el 787-722-2977, 722-2977 De igual manera, el número de narcóticos anónimos, aquí hay personas en esta entidad totalmente gratuitos que pueden ayudar a personas que están en la dependencia, en la enfermedad de las drogas, y aquí hay un grupo de personas que superaron esa condición, esa situación tan difícil, esa enfermedad, esa dependencia a las drogas y les pueden ayudar enormemente, el número es 787-763-5919 ¿Quién va ahora? Ustedes saben cuál es el orden de los asuntos, que dicen que el orden de los factores no altera el producto, me decían los maestros matemáticas, me decían eso ellos, yo no sé si eso todavía es verdad, ni siquiera sé si lo era cuando me lo dijeron, pero bueno, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, está muy buena la condena, mire, a las 3 y 17 de la mañana, ya les dije que a las 3 de la mañana ya estaba despierto, pero a las 3 y 17 verifiqué, es sencillo, es aquí en el celular, usted marca ahí y sale de toda la cosita, habían 3.345 abonados sin energía, eso fue a las 3 y 17 de la mañana, quiere decir que 99.77% sí tenían energía eléctrica, ese número bajó, bajó a las 5 y 54 hace unos minutitos que volví a verificar y ese número bajó a 1610, solamente 1610, miren Carolina, todo el mundo con energía, San Juan 428, Bayamón 263, bueno y así sucesivamente, el mayor problema a las 3 y 17 eran otros clientes, como por ejemplo Bayamón, el problema a las 3 y 31 o 3 y 17, era Bayamón con 2.701, se resolvió el problema de Bayamón y esto se bajó a 1610, ese número, insisto en esto porque es la manera en que nosotros los ciudadanos podemos fiscalizar cómo va el asunto de energía en todo Puerto Rico, quién tiene energía y quién no, y está distribuido por región, usted no tiene que esperar por mí a que llegue la madrugada y que lejos me diga, no, usted entra a su teléfono, buscarlo más energía, ahí le va a aparecer la página, va abonado sin energía y le va a decir la distribución, eso cambia de minuto a minuto porque si se rompe una centella en Mayagüez, pues se me queda la gente sin luz allá, ¿verdad? así que vamos monitoreando por dónde va la cosita, es evidente que en la medida en que nos acerquemos al verano, aumenta el consumo, un sistema debilitado tiene la mayor propensidad, la mayor probabilidad de fallar, así es que es natural en lo que esto se reestructura, que avancemos en esa dirección, así que hoy debemos tener a las 6 y media de la mañana, ya me invito al licenciado Ramón Torres, buen amigo, fue comisionado del Partido Popular, es candidato a la Cámara por acumulación en primaria, yo lo estoy apoyando, si es, yo soy estadista, ¿qué importa? pero la gente buena en la primaria, yo estoy hablando de la primaria, ¿dónde van los populares a votar? mire Ramón Torres, si usted quiere gente seria en la papeleta, en noviembre y usted es popular, es Ramón Torres, no es nadie más, digo, hay otros ahí que también son buenísimos, pero estoy hablando de Ramón Torres ahora, y va a estar aquí conmigo a las 6 y media, ese hombre trabaja temprano, está en la calle, se tira el palo temprano, y está trabajando y echando para adelante, hombre de familia, de valores, yo, tremendo, tremendo tipo, mi pana, ¿cuál es el problema? tengo pana popular, independentista, victorioso y dignidoso, mire, yo no escojo las amistades por colores de partido, los escojo por su calidad humana, por eso es que escojo a mis amistades, no es por, ay, ¿por qué estadista es mi amigo? no es menos si hay unos estadistas que son unos paros, igual que hay populares, independentistas, victorioso y dignidoso, olvídese de esas cosas de que, ay, los de mi partido son los únicos, bueno, mire, no me venga con esa guasaba para mí, olvídese de eso, yo ya estoy viejo para que me vengan a cogerle tontejo, digo, me pueden cogerle tontejo, pero da trabajo, no es que no me cojan, pero da trabajo, no es como cuando era jovencito que me cogían a, ay, bendito sea Dios, si yo les contara, bueno, mire, vamos a hablar, vamos a hablar de recuperación, vamos a hablar de, no, vamos a hablar primero de la folloneta, que tengo un montón de temas ahí, verdad que de tiempo en tiempo y de cuando en cuando yo les hablo de la folloneta, hoy les voy a hablar de una, día momento, día momento, como me decían en el campo, por ahí a mis amados, día momento, han empezado a hablar aquí de los empleados de confianza del departamento de educación, sí, porque para confundir esto es una cosa tremenda, ¿sabe? Ahora resulta que hay unos empleados en educación que ganan un montón de chavos y son y que batatas políticas y son y que PNP, ¡ah, de verdad! ¡de verdad! ¡ah, no me digas! Bueno, hasta donde yo sé, cuando se define a alguien empleado de confianza es porque es de confianza o no, o no, digo, creo yo, y que es de confianza, es un puesto donde se va directamente relacionado al desarrollo de política pública y se cogen personas de confianza que son de libre remoción, no tienen una expectativa sobre su trabajo, en otras palabras, no son empleados permanentes, no lo son, y cada jefe de gobierno tiene empleados de confianza. En la rama legislativa, por ejemplo, en la legislatura, en Cámara y Senado, hay empleados de confianza de los legisladores y a quién escogen si es popular, pues a alguien que sea popular, porque si yo soy estadista, no voy a escoger empleados de confianza a populares, porque no creen en la política pública mía, no es porque sean malas personas ni pillos, eso no tiene que ver. Los PNP cogen PNP, los populares cogen populares, y los independentistas, dígame, los que tiene Denismarca y María de Lourdes allí, son estadistas y populares, ¿verdad que no? Digo, para aclarar esto, porque yo veo a unos periodistas aquí en una folloneta, y los veo a todos, mire, tiki, 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 yo a todos, la mayoría, tiki, tiki, tiki. Y en cada jefe de gabinete, educación, salud, transportación, toda la agencia de gobierno, todo el tiempo, no importa quién gobierne, pues hay empleados, hay un número de empleados que son de confianza, y son personas que son cónsonos con la política pública y con la plataforma del gobierno que ganó. ¿El presidente de los Estados Unidos tiene empleados de confianza, sí o no? ¿Son republicanos, verdad que no? Yo pregunto, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, va a estar aquí mañana a unas horas. Que algún periodista le pregunte si tiene gente de Trump en su oficina de confianza. ¿A que no hacen la pregunta? En inglés, en inglés. ¿A que no van y le preguntan a Kamala mañana, mire, doña vicepresidenta Kamala, Kamalita, Kamalita, mi vida, ven acá, un besito en el cuti, mi amor, vicepresidenta. ¿Tú tienes a alguien de maga, de Trump, en tu oficinita que te ayude? A ver que ella contesta, ¿verdad? Porque a lo mejor ella discrimina y tiene empleados de otro lado. Pues en el Departamento de Educación hay empleados de confianza. Que dicho sea de paso, hay menos empleados de confianza que en otras administraciones, incluyendo administraciones populares. Ah, entonces es que hay candidatos que trabajan allí. Ah, bueno, busque en la nómina de alcaldes populares a ver si tienen empleados de confianza y a ver si alguno tiene a alguien que sea candidato. Yo me pregunto, ¿eso es ilegal? Eso no es ilegal. Vamos a prohibirlo, pero para todo el mundo, no para los estadistas. Mira la varita, achero, achero, la vara, la vara. Prepárate ahí, prepárate el sonidito que vamos para encima. Si son empleados de confianza del gobierno y son estadistas, y si peor aún son candidatos, es la vara corta. Eso es corrupción, mira cómo nos roban los chavos, no nos dan nada a nosotros, y qué sé yo, y qué. Si eres popular o independentista y tienes empleados de confianza que a su vez son candidatos a posiciones populares y independentistas, la vara larga. Esa es la democracia, lo importante es que cumplan con sus funciones y su labor, no es ningún otro problema, son tremendas personas y son capacitadísimos y toda la cosa. Mire, déjese de la bobería esa. Aquí lo importante es, si ese empleado de confianza cumple con los requisitos académicos y de experiencia que exige el cargo. Eso es lo primero. Número uno. Número dos. Si ese empleado al cual se le paga un salario y es de confianza, cumple con los deberes del cargo. En otras palabras, se hace su trabajo. Y si cumple con los requisitos del cargo y hace su trabajo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Díganme, ¿por qué no hicieron esa investigación cuando había administración de Alejandro García Padilla? Vamos a hacer la listita a ver cuántos alcaldes, porque hay alcaldes del Partido Popular que eran empleados de confianza en el Departamento de Educación bajo el Partido Popular. ¿Algún periodista sacó la gran investigación investigativa y dijo que esto era una barbaridad? ¿Verdad que no? No sean hipócritas. Lo que pasa es que estamos en año electoral y yo los conozco a ustedes, papitos y mamitas. Si yo los conozco a ustedes, estos pájaros, yo los conozco. Tengo 61 años, los heavy. Algunos de ustedes los vi crecer. En Pampers los vi. Y después los vi con micrófonos bien investigadores. ¿Por qué no investigan a todo el mundo? Investigan selectivamente. Háganme entonces la lista desde que se creó el Departamento de Instrucción, no de Educación. Se llama de Educación ahora. Los más viejos sabemos que el Departamento se llamaba el Departamento de Instrucción Pública. ¿Te acuerdas, Hachero? Y se llamaba el Departamento de Instrucción Pública. Cuando Hachero, que está aquí en los controles y yo estudiábamos, no era el Departamento de Educación. Era el Departamento de Instrucción Pública. Y luego se le cambió a Departamento de Educación. Yo quiero saber. Háganme la listita, porque yo soy medio bruto. Háganme la listita desde que se formó ese departamento a ver cuántos empleados de confianza del partido de gobierno en cada administración. PNP y Popular, no tengo problema, no tengo problema. ¿Cuántos tuvieron empleados de confianza? ¿A cuánto ascendía la nómina mensual? ¿Y cuántos de ellos fueron candidatos y algunos eventualmente electos a posiciones electivas? Háganme la listita. No sean selectivos. No traten de cogernos de tontejo. Y tratar de inflar la cosa en año electoral. ¿A que no hicieron la investigacióncita en el 2021? Ni en el 22. Ni en el 23. No. A meses de las elecciones, para calentar la calle, como el Partido Popular está tan fastidiado, y no hay nadie que enfiscalice ahí, está todo como la tortuguita debajo de la arena, guardado así como la avestruz por allá guardado. Pues entonces tenemos que salir desde los medios, hacer la gran fiscalización. Estamos descubriendo unas cosas. ¿Qué rayos descubrieron? Que los empleados de confianza son de confianza de la administración de turno. Pregúntale a Biden si tiene gente de Trump en Casablanca allí. Sí, el que toma las notas, el que le prepara el discurso es de Trump. Ah, de verdad. Ay, mía, se echamos todos unos tontos aquí. Esos son las follonetas. Las follonetas. Además, ¿cuáles fueron los empleados de confianza de Alejandro García Padilla y de todos sus jefes de agencia? ¿Cuáles eran los salarios? ¿Cumplían o no? Sí, bajo Alejandro, bajo Sila, bajo Aníbal Acevedo Vilá, bajo Rafael Hernández Colón y los alcaldes. Díganme los alcaldes. ¿Quiénes son los empleados de confianza del alcalde de Carolina, del de Cagua, del de Dorado, del de Ponce? Ese hijo de Dios. Ese Dios lo mandó a gobernar. ¿A quién tendrá de empleados de confianza allí? Pregúntenle, ¿qué tiene un caso criminal? ¿Quiénes son los que están testificando allí? Pregúntenle, ¿quiénes eran los de confianza? Sí, pregunten. Guillito, Guillín, Guillín. Guillín, el de Mayagüez. ¿Quién era empleada de confianza de él? No era yo, Celina, representante popular que ahora le apoya. Ah, que no activan esa unidad investigativa. Esa está apagadita, mis vidas. ¿Qué fue? Que el huma les tumbó la luz y no hay para escribir en el periódico o para prenderle mis ojos o la gusanga que ustedes usen. No vengan con cosas selectivas. Ah, que no queremos más empleados de confianza en el gobierno. Ah, yo estoy de acuerdo. Sí, se acabaron los empleados de confianza. Para los legisladores, para el gobierno central y para los alcaldes. Si estamos todos de acuerdo en eso, ahí va. Monito, ¿qué tú crees de estos monos? Sí, son más monos que tú. Sí, son selectivos. ¿Le gusta un guineíto y el otro guineíto no? Ah, seguro. Lo que es bueno para el mono es bueno para la mona. Vamos a legislar hoy. Convocamos a la asamblea legislativa de manera conjunta y mandamos un proyecto para Fortaleza que elimina todos los empleados de confianza de todo el gobierno central y los municipios. ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la pata derecha. Ah, no, que no tenemos pata, lo que tenemos son piernas. Levantenle la mano derecha. Vamos, levante. Levante algo. A lo menos usted no tiene nada que levantar. Levante algo. ¿Qué usted tiene para levantar esta hora? Lo que tenga para levantar, levántelo. Para que apruebe. Yo levanto la mano derecha. Si usted no tiene mano, pues levante otra cosa, pero levante algo. Diga que sí. Haga algún movimiento que sea perceptible al ojo humano o algún sonido que sea perceptible al oído humano. ¿Qué le parece? Y aprobamos esa gusanga. Pero no me vengan con la hipocresía de que unos gobiernos sí pueden tener empleados de confianza y no hay problema con la nómina mensual, pero otros no. No, no me vengan con ese disparate y con esa porquería. Y no me importa el periodista ni me importa la bobería. Si uno quiere hacer cosas serias, uno pone todo en perspectiva y lo plantea como un problema y la búsqueda de una solución. Esto no es para una folloneta momentánea y dentro de dos semanas nos olvidamos de la nómina de educación y de quiénes eran los rayos de empleados que estaban allí. Ah, otra cosa sería una investigación que me diga todos estos individuos no están haciendo su trabajo. Están utilizando su posición en horas laborables para adelantar con fondos públicos campañas políticas. Eso es ilegal e inconstitucional. Ahí sí. Eso es otra cosa. Fulano ponche y no va, que es un fantasma. O que fulano está allí imprimiendo, utilizando el equipo. Ahí sí. Pero que alguien es empleado de confianza, tiene la experiencia, la capacidad. Mírense cuánto. De esos legisladores que están allí. PNP, Popular. Oiga. No hay candidatos de Victoria Ciudadana que fueron derrotados en las elecciones y están en la legislatura de confianza allí. Pregunto. Sí, porque esos eran los que decían del bipartidismo corrupto. Pregúntele a Bernabe, al pájaro ese chiquitito, que anda como la pulga por ahí, como una nigua. Pregúntele a Bernabe. Sí, el socialista, que no cree en el sistema capitalista. Sí, pero le gusta la chupeta. Y tiene candidatos derrotados de Victoria Ciudadana contratados en la legislatura. Esos son de confianza, mis queridos amigos y hermanas. Están utilizando los fondos públicos y la nómina pública para campaña. O esos no hacen campaña, mis amores. Mis amores, besitos en el cutis. Tienen candidatos corriendo a posiciones electivas, chupando en la legislatura. Esos no chupan. Ah, esos no son batatas. Esos son yucas y ñames. Esos son otro tipo de tubérculo. Sí, otro tipo de tubérculo son esos pájaros. No me vengan a mí con esa guasábara. Uno espera cosas serias y planteamientos. Mire, Leo, creo que hay un exceso de empleados de confianza en el gobierno a todos los niveles. Creo que eso se debe regular. Creo que eso se debe limitar. Creo que eso se debe eliminar. Si hay alguien que crea que se deben eliminar los empleados de confianza y que el gobernador, los legisladores, los jefes de agencia y los alcaldes estén obligados a tener personas que sean sus adversarios políticos como empleados de confianza. ¿Qué les parece esa? ¿Verdad que está buena? Sí. ¿Y por qué empleados de confianza? Porque son zonas neurálgicas de aplicación de política pública. Por eso es que no hay ninguna expectativa de permanecer en el puesto. No son empleados regulares ni permanentes. No lo son. Quise dar esta descarguita para que estos pájaros de los medios no crean que nos cogen de tontejo. Porque yo no había visto la gran investigación y yo activé mi unidad averiguativa. Y les voy a traer aquí una lista de alcaldes populares que eran empleados de confianza en distintas agencias de gobierno. Y les voy a traer aquí legisladores populares, independentistas, victoriosos y dignidosos que también estaban en la chupeta pública. A ver si el gas pela. Sí, porque lo que es bueno para el mono es bueno para la mona. ¿O no? Y no, que no nos cojan de tontejo, mi hermano. Porque es que basta ya. De querer... Ah, y uno de los que denuncia eso es Carlos Díaz. El pájaro ese buscón que era PNP. Busquen todos los escándalos que ha tenido y de los que se ha salvado. Sí, que ahora lo tienen ahí corriendo en el Partido Popular para el Senado. Dios quiere y salga. Sí, para que tengan ese loco en las campañas del Partido Popular y que lo elija el senador para que vean los escándalos que los van a meter. Sí, igual que el de Ponce, el de Mayagüez. Sí, elíjalo para que vean lo que es un guabá en el pecho. Sí, para ver si es gas pela de verdad. Mire, que un pájaro como ese metido en tanto escándalo hablar y que de señalamientos y de bobería. Mire, que acogerme a mí es tontejo. Mire, yo conozco el pájaro por el desperdicio. No le puedo decir lo otro. ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Sí, por la huella. Ese es buenachero, por la huella. Sí, sí, pero yo conozco el pájaro. Ustedes saben que el pájaro defeca. Esa es la palabra fina. Por eso yo lo conozco. Por la ñoña que tira. Seguro. Y conozco el pájaro o la pájara porque hay que ser inclusivo. Seguro. Y uno sabe por dónde viene la cosita. Mire, ya mismo está, como les dije, Ramón Torres por aquí. Y otro tema que quiero discutir con ustedes. Tiene que ver con la recuperación. Está Manuel Lavoie por allá, por los Estados Unidos. Está por allá con los yanquis. En la Asociación Nacional de Manejadores de Emergencia. Mire, es dramático cómo compara el nivel de recuperación nuestro, el de aquí, frente al que hubo en Catrina, en el estado de Luisiana. Allá, a seis años de la catástrofe de Catrina, habían aprobado cinco mil setecientos veintisiete proyectos. En el caso nuestro, diez mil ochocientos cincuenta y cinco. El doble. Eso es para los que hablan de que la recuperación va lenta. Pues nos estamos comparando con los yanquis en Catrina, en Luisiana, con el fenómeno que causó la mayor devastación en términos de dinero y de daño en todo el territorio de los Estados Unidos, siendo el principal. Nosotros fue el cuarto en términos de recursos económicos que se fueron por la bola por ahí. Pues nosotros, en seis años, diez mil ochocientos cincuenta y cinco proyectos, y ellos solamente cinco mil setecientos veintisiete. Eso lo está presentando Manuel Lavoie allá con los gringos, con los yanquis. Y las unidades investigativas, ¿por qué no averigüen si eso es un embuste de Manuel Lavoie? ¿Verdad? Porque a lo mejor en un embustito, para coger a la gente tontejita. Pues averigüen, activen esas unidades que ustedes tienen ahí. Ustedes son brillantes, yo soy brutito. Y desmientan a Manuel Lavoie. ¿Y de dónde saca la información? Ah, porque se reunió con la gente de Luisiana, con los que atendieron Catrina, compartieron información, se mantienen al tanto para ver cómo mejorar el sistema. De eso es que se trata. A mí me gusta que me traigan la información fidedigna, de fácil corroboración, donde yo puedo saber que no me mienten. Pero esta cosa aquí de coger de tontejo a la gente por veinticuatro, setenta y dos, cuarenta y ocho horas, o una semana, o un mes. Estoy harto de eso. Y voy a estar aquí, yo no sé mucho de esto, pero el monito sabe. Y el monito va a coger a todos estos investigadores y los va a desmentir. Eso es lo que me gusta del monito, que no le tiene miedo a estos pájaros. Ellos hablan y nosotros también. El monito habla su idioma y yo soy el traductor, porque un mono atiende a otro mono y explica. Por eso es que yo estoy aquí, no es por maná, si no estuviera el monito solo. Pero ustedes no lo entienden, para entender un mono hace falta otro. Y aquí está Leito Díaz, para explicar lo que dice el monito. Y al que no le guste, que me bote en contra. Búsqueme con detenimiento. Y si se pone muy ansioso escuchándome, tómese un té de lagartijo culeco. ¿Cuándo coge el lagartijo? Cuando el lagartijo va a la lagartija y se le sale la gaita. Ahí usted agarra el lagartijo y ahí es que usted viene y hace un té de lagartijo culeco. Mire, y queda uno tranquilito. Ramón Torres ya está por ahí, venimos ya mismo. Mira, llévate el archero. Bueno, Leo, gracias por la invitación. Y a todos los que nos ven, el país completo nos está viendo. Me escribe gente, inclusive de los Estados Unidos, que ahora se conecta por a través de las redes sociales y nos ve. Así que gracias por la invitación. Tempranito. Para mí es tremendo que tú estés aquí. Cuando yo invito gente aquí, Ramón, primero, lo que busco en una entrevista es que la gente escuche con tranquilo, con mucho respeto a mi invitado y que tenga la oportunidad de conocer, como es este programa, 360. No solamente los issues, sino que conozca al ser humano, a la persona y que tenga la oportunidad de evaluarlo. No es para yo creerme mejor, ni mucho menos. Es meramente que el invitado se exprese y por eso tengo la oportunidad de compartir contigo. Y cuando digo esto, lo digo de corazón. Estoy convencido de tu talento, de tu capacidad y que el Partido Popular tiene una gran oportunidad de tener un gran servidor público en su papeleta y que el pueblo escoja a sus candidatos. Pero vamos rapidito, Ramón, con los issues que nos acompañan. Hubo una votación el pasado sábado para escoger todo el liderato del Partido Demócrata. Tú estuviste allí. Tuve la fila allí. Votaste. ¿Cuál es tu impresión y por qué no prevaleció la plancha que está relacionada con el Partido Popular? ¿Qué ocurrió? Bueno, el alcalde de Arecibo lo dijo muy claro. La movilización no fue la esperada, no fue la que se debió haber hecho. Me parece que fue muy poco tiempo de preparación. Tres semanas, cuatro semanas. Fue lo que en realidad tuvimos. Yo fui allí con un grupo de personas del área de Trujillo Alto que me están ayudando en la campaña. Yo te voy a decir una cosa. La organización, claro. Todos sabíamos que íbamos a enfrentarnos al sol y posiblemente a la lluvia porque ese día había pronóstico de lluvia. Yo como soy del campo, fui preparado y llevé sombrilla. ¿La gente del campo? Claro, claro. La gente del campo siempre va preparada para hacer fila. Tomás Rivera Chas dice que hacen falta dos de la ciudad para coger a uno del campo. Ah, bueno. En eso estoy de acuerdo con Tomás. De hecho, es de Trujillo. Yo soy trujillano adoptado. Así es. Así que, en ese sentido, me parece que la organización se puede mejorar muchísimo más. Ok. Pero hay que estar en algo bien claro. Esto es un evento del Partido Demócrata. Sí. Yo soy fiel defensor de la Comisión Estatal de Elecciones porque trabajé allí, porque sé lo que hace la gente de la comisión. Y esto no era un evento trabajado por la comisión. Así que si hubo algún error, que yo entiendo que hubo muchos, se le debe adjudicar solamente al Partido Demócrata y no a la comisión. Ok. En otro sentido, yo aproveché la fila, saludé a todo el mundo, específicamente a los populares que identifiqué, repartí hasta unas cositas, unos flyers por ahí. Ah, pues tú ganaste. Ah, no. Tú no perdiste nada. Tú ganaste. Pero si tenía que estar ahí cuatro o cinco horas, no iba a perder el tiempo. Yo aproveché, hablé con todo el mundo, me encontré con buenos amigos, me encontré con gente de Mayagüez, de San Germán, de Orocovi, del centro de la isla. De tu área, de tu área. De mi área. Mira, curiosamente, me tomé más fotos con gente del Partido No Progresista que trabajaron conmigo. ¿Por el apoyo mío? Sí. Seguro. Pero fíjate. Usted es el deleito. Usted es el deleito. Así que yo, en ese sentido, yo creo que cada uno hace con lo que tiene en su momento lo que puede. Y yo aproveché y repartí cositas. Ramón, si la votación tenía la complejidad en un solo centro de votación, porque eso era sabido por todos, ¿no? Están en San Juan, en el Pedrín Zorrilla, hay 41 municipios que tienen alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. ¿Por qué se falló en la movilización? Yo creo que por el poco tiempo que hubo, yo creo que las candidaturas se erradicaron al último día que se habilitó, que decía el reglamento, que era el 9 de febrero. Esto se organiza, yo creo que un poco adelantado, un poco ajorado. Y pues ciertamente, el proceso, cada uno de nosotros que somos candidatos, estábamos envueltos en visitar, dirigido a la primaria de junio. Y pues todo esto se monta un poco con las visitas que estábamos haciendo. Y yo le adjudico totalmente todo eso. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió que no hubo movilización? Bueno, con eso solamente podemos hacer dos cosas. O nos levantamos, o aprendemos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esto. Es lo que adelanta el alcalde del exilio. Exactamente. Si no aprendemos de eso. A veces la gente sabe más por viejo, no estoy diciendo viejo a Tito, ¿verdad? Mi cariño a él. Ni a mí. No, no, tampoco. Pero a veces la gente sabe más por viejo que por la posición que ocupa. Y Tito es un zorro viejo en esto. Y en ese sentido, el Partido Popular tiene que reenfilar su vela. Despertar. Despertar. Y que esa vela vuelva a coger aire para dirigido a una candidatura, a una candidatura de primaria, que el fin es en noviembre. El fin no es la primaria. La primaria tiene que haber, usted tiene que ir a votar, pero lo más importante de la primaria es esa tarde, cuando se certifiquen los ganadores, que podamos unirnos e ir directamente a noviembre como un solo partido. Si no hacemos eso, no vamos por ningún lado. Ese planteamiento lo hace el alcalde de Arecibo. Escuché a Charlie Delgado Artieri en un planteamiento similar. Me llamó la atención porque él dice que no se enteró de la votación. Pues parece que estaba viviendo en Ucrania en ese momento porque aquí todo el mundo sabía que había una votación el sábado. Y yo creo que todo buen popular del liderato, porque el popular de a pie decide si va o no, pero del liderato, a mi juicio, todo popular tenía la obligación de llegar allí. No importa si caían truenos, relámpagos, caían perros del cielo. Pero lo importante era esa votación. Yo me pregunto de los 41 alcaldes y alcaldes a cuántos fueron a votar porque todos son demócratas. Bueno, yo vi la mayoría de los alcaldes que estaban allí. Ciertamente no hubo una, no estaban todos juntos porque llegaron, ¿verdad? Por la razón de que era un solo centro de votación y los demás lejos llegaban en un momento distinto a los demás cerca. Pero yo vi bastante alcaldes. No te puedo decir un número, pero vi bastante, los saludé, estuve dialogando con ellos. Y nuevamente, nos podemos sentar a lamentarnos. Las malas experiencias están en la vida para uno poder aprender de ella y aprender y seguir adelante. Y como uno, como uno se reacciona a una experiencia vivida, es lo que uno es como ser humano. Ramón, tú fuiste comisionado electoral del Partido Popular en una de las elecciones más atípicas que hayamos tenido en nuestra historia. Pandemia, terremotos, toda aquella complejidad. Yo no estaba allí. ¿Cómo que no estabas allí? No, yo llegué después. ¿Cuándo tú llegaste? Yo llegué en marzo del 2021 como alterno y en junio del 2021 como propiedad. ¿Y qué posición tú tenías cuando estábamos en medio de la elección? No, yo era un popular bona fide de a pie. De a pie. Esposo de mi esposa que me manda a fregar y hacer comida todos los días. ¿El que era comisionado electoral era quién? En la elección era el buen amigo Nicolás Gautier y en el proceso del escrutinio hubo un cambio a Toñito Cruz. Ah, por eso es que yo me confundo ahí. Toñito llega en el escrutinio. Después de la elección unos días, dos, te diría que diez días, once días después de la elección hay un cambio de comisionado. Ok, ok. Me refrescas la memoria en cuanto a eso. De todas maneras conoces la estructura del Partido Popular desde el más alto nivel en términos electorales. ¿Tú te sientes confiado con esa estructura hoy? Porque hubo un elemento que se discutió enormemente en esa elección y fue el voto adelantado que ha cobrado otra vez notoriedad la discusión de ese asunto. ¿Tú entiendes que el Partido Popular está haciendo hoy el esfuerzo que tiene que hacer para ese voto adelantado, ese voto ausente? Porque se planteó que el PNP tomó ventaja sobre ese asunto en esta elección. ¿Se aprendió el golpe cogido? Pues mira, a mí me parece que sí. Es un proceso que va encaminado. Yo no te puedo decir que hoy está 100% preparado el Partido Popular. Yo tampoco puedo decirte que el PNP lo está. Porque una elección es un proceso. La elección y la comisión de estas elecciones es algo bien atípico. Es la única agencia que está cuatro años preparándose para un solo día y que no hay do-overs, no hay forma de hacerlo otra vez. Tienes que hacerlo ese día y punto. Así que en ese sentido es un proceso de ir preparándose, preparándose, preparándose y a mí me parece que el Partido Popular por lo que yo he visto está haciéndolo. Yo creo que está bien adelantado en ese proceso hacia la primaria. Eso nos va a permitir hacer los ajustes necesarios en camino a la elección. En la primaria es una competencia entre nosotros mismos, pero en el camino a la elección es una competencia entre partidos. Así que yo confío que camino a la elección una vez el proceso esté encaminado vamos a estar preparados. Las comisionadas electorales tanto del Partido Popular como del PNP anticipan que no va a haber problema, hablan que el calendario está cómodo para la impresión de papeletas, han escogido ya las imprentas, todo ese tipo de eventos. Pero te pregunto a ti porque tú has estado vinculado estrechamente a esa estructura política y básicamente la mayor cantidad de tropiezos que tuvimos fue en términos de que no estaban impresas las papeletas, aquella primaria hubo que dividirla en dos domingos distintos y todo aquello que ya conocemos y yo no quisiera que pasáramos jamás por algo similar a eso. Por lo menos dentro del Partido Popular te puedo decir que estamos adelantados, la comisionada electoral nos informó esta semana que estábamos tres semanas adelantados, ya el proceso de impresión de papeletas va a comenzar con por lo menos dos semanas de anticipación. El calendario habla del 3 de abril como último día para hacer cambios en las fotos. Ya están notificando que si tenemos que hacer algún cambio lo hagamos porque estamos adelantados. Para los candidatos estamos bien adelantados a menos que pase otra cosa que yo no la preveo. Me parece a mí que esta primaria no va a ser igual y tampoco le conviene a nadie porque el atrasar una primaria afectó el calendario para todo el mundo en aquel momento. Y claro, en aquel momento pues teníamos unas circunstancias en el país que ahora mismo tenemos. La última vez que hablamos discutimos obviamente lo que es la candidatura a la gobernación y la primaria del Partido Popular. ¿Cuán distinto en las semanas que han transcurrido desde la última vez que hablamos? Después de la pausa quisiera que fuéramos sobre eso porque yo noto una candidatura de primaria y en el PNP algo similar lento. Y eso también lo entiendo atípico porque de ordinario las candidaturas a la gobernación son álgidas y bien discutidas. Pero después de la pausa quiero que discutamos eso. ¿Cuán similar o distinto a otras primarias a la gobernación? Después de la pausa no se vaya llévatela precandidato a la cámara de representantes por acumulación el licenciado Ramón Torres buen amigo está ahí corriendo chévere. Mira hay una gente que tenemos que saludar Ramón está Rosa de Jesús Rosa besito en el cutis lo está viendo de Guaynabo esa es la esposa de Ricardo Vicente Richie Vicente de verdad así es el colaborador y amigo besito en el cutis tremendo hay que ayudar al hombre hay que echar para adelante ahí chévere y Carmelo 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 de Mayagüez Carmelo Ramos me lo encontré en el mesón de Yauco camino a a una actividad que iba y me dijo mira yo te veo con Leo y dile a Leo que el monito pero no lo conocía nos sentamos juntos de casualidad así espontáneo ese es el alcance del programa imagínate tú wow tremendo pues yo tú me enviaste la foto verdad y yo dije bueno cuando tenga Ramón en el programa pues aprovecho y lo saludamos a Carmelo Carmelo besito en el cutis a la mujer está desayunando está ahora donde mismo tú lo viste quién sabe quién sabe mira Ramón las candidaturas tanto del PNP como del Partido Popular en la primaria esto está como lento está lento está lento está lento yo hago un programa aquí todos los días de 6 de la mañana a 8 de lunes a viernes y pues de política analizar cosas políticas y yo no había visto campaña los dos partidos principales candidatura a la gobernación y de vez en cuando se dicen una cosita pero a qué tú le atribuyes eso bueno yo a mí me parece que después que pase Semana Santa esto va a coger un poco de velocidad o mucha más velocidad debe así hacerlo no sé yo por ejemplo en mi campaña yo la estructuré por etapas yo comencé la tercera etapa esta misma semana el miércoles emití un comunicado de prensa con unas propuestas de enmienda a la ley de ética gubernamental dirigida a la corrupción son tres propuestas en donde pretendo crear un listado que se dé publicidad al listado de los funcionarios funcionarios públicos que cumplen o que no cumplen con sus horas contacto de ética gubernamental y que la propia oficina de ética gubernamental pueda hacer alianzas con la universidad de Puerto Rico la escuela graduada de administración pública para usar esos recursos técnicos allá hay doctores en presupuestos doctores en procedimientos administrativos doctores en administración pública ¿cómo tú ves esa colaboración? bueno actualmente aunque la ley no lo dice podría hacerse pero no se está haciendo yo lo que pretendo es llevarlo a la ley para que así sea mandatorio seguro y lo mejor de esto es que estas propuestas son gratis son de cachete o sea que no afectan el presupuesto así que desde ese sentido ya yo empecé esa tercera etapa de la campaña que va a tomar va a pasar por la convención del partido que es el 12, 13 y 14 de abril y camino a la primaria yo espero que los candidatos a la gobernación yo estoy seguro que los candidatos a la gobernación van a hacer lo propio pero ciertamente como una candidatura a la gobernación no es una candidatura a la legislatura por acumulación es mucho más complicada esto va a coger velocidad de ambos partidos y va a empezar a gastar y lo vamos a ver en televisión de medios pagos Edwin Mundo que es el director de campaña de Pedro Pierluisi anticipó que los 5 millones que tienen comienzan ahora en abril a pautarse en anuncios y los vamos a ver en radio televisión prensa escrita y todos los medios que están disponibles Jennifer González tiene menos recursos tiene alrededor de un millón de dólares en el partido popular los recursos son digo de los candidatos a la gobernación son sumamente limitados no creo que haya mucho anuncio ahí bueno importante el hecho antes de entrar a comentar eso el código electoral de ahora el nuevo la ley 58 del 2020 establece que los medios pagos tienen que ser prepagados ya no es como antes que se podían coger fiaos porque muchos candidatos se iban los dejaban allí sin pagar y eso se convertía en deuda de los partidos cuando yo corrí para la calle de San Juan si quería un anuncio tenía que pagarlo antes no tique no Londres no tique no Londres ahora mismo lo dice la ley tiene que ser así tiene que ser prepago así que en ese sentido el que más dinero tenga va a ser el que más anuncios va a poder pues vamos a ver la cara de Pierluisi por todos lados porque está el chavo ahí como loco en ese sentido yo siempre digo y utilizo esta frase y la he acuñado las elecciones se ganan con votos pero se hacen con dinero porque el dinero te permite proyectar catapultar echarle gasolina a ese fuego de la política fuego popular fuego popular seguro y pues de ese sentido pues vamos a ver unas candidaturas que van a empezar a correr después de abril y evidentemente esos recaudos tienen que aumentar dentro de los candidatos Ramón hasta aquellos que acusan al bipartidismo corrupto o sea los de Victoria Ciudadana buscan a las uniones que le financian las campañas es con billetes no es con Kenepa es con billetes y ahí va en la figura de los super PACs que hablábamos fuera del aire van a tener un protagonismo principal yo creo que van a estar esperan muchas organizaciones de esas sí fíjate que en las pasadas elecciones hubo unos PACs bastante hubo pero eran bastante tímidos en el sentido que eran pocos pero ahora los vamos a ver sentados en el asiento al frente grandes y fuertes en favor de los grupos de los grupos de tanto de derecha como de izquierda ya vimos unos super PACs que han anunciado que tienen 3, 4 millones para poder apoyar a candidatos tanto en la primaria como en la elección en términos de las campañas de lo que tú ves que se está desarrollando en los pueblos es similar a lo que está a nivel estatal o a nivel de los pueblos hay primarias que están fuertes y calientes yo te puedo hablar de Dorado pero no sé si Dorado es atípico mira Dorado se está anunciando hasta en los pisteros de gasolina tú vas a echar gasolina y le ves la cara sale la cara o de Tatito Tatito está en los pisteros de gasolina mira yo lo vi yo dije oye como eso no se me ocurrió dije yo sí sí que hay anuncios y está la cara de Tatito la cara de Tatito tú estás 5 minutos echando 5 minutos porque está cara pero quien tiene más hostanaje las de Carlitos yo no te puedo decir porque yo he visto ¿cuál es la que tiene plomo? yo te puedo decir que yo he ido allá a Dorado y ambas están a ojo por ciento no te puedo decir eso se va a decidir en la urna en junio 2 bueno el alcalde de Dorado acusa a Tatito de que está buscando el voto adelantado de excusa porque va a ir a perder porque Tatito le ha metido bastante calor al asunto del voto adelantado y lo escuché también anunciándose en una emisora para eso mismo el voto adelantado te puedo decir que la primaria en Atillo que hay como 4 o 5 candidatos a la alcaldía también está bastante movida el alcalde de Atillo es popular es popular que entró en la sustitución por el alcalde que murió esa fue la primera elección especial que yo hice la de Atillo cuando Chely renunció que en paz descansé entonces ese alcalde como nunca ha tenido una elección general pues obviamente compañeros del partido entendieron que estaba lo suficientemente débil como 4 hay 4 o 5 no recuerdo bien está caliente está movida esa está bien movida caliente está de dorado vale la distinción una caliente rincón está bastante bien movida también ahí corre la representante la senadora y el alcalde Carlos López que no es tiene el mismo nombre pero no es el mismo de dorado Mayagüez se está moviendo Mayagüez está moviendo Guillito entró ahora a apoyar a Jocelyn a Jocelyn exacto y las caminatas se dan buenísimas ¿cómo está eso en Mayagüez? o el alcalde interino o Jocelyn ¿cómo va eso? nuevamente a ojo por ciento difícil de decirlo porque las actividades se ven bien llenas yo caminé con Jocelyn un sector del Maní que es bien 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 popular esa es la capital de la capital de la Pava buenísimo es el único sitio fíjate que de 10 casas que visitábamos 7, 8 nos abrían ¿qué arraigas? pero tantos populares de ahí en Mayagüez Mayagüez es la capital de la Pava pero en el Maní sí muchísimo esa unidad es la unidad más popular que hay ahí ya escucharon lo que es la Palma hay que meterse en Maní porque ese Maní ya nos metimos ya nos metimos ahí ya invadimos eso ahí y así en ese sentido hay unos municipios hay mucha efervescencia en el camino a los populares les gusta esto anoche yo estaba en Orocovi el día anterior estuvimos en Lares hoy estamos en Trujillo Alto mañana mañana es viernes o sea que tú estás a todo vender por ahí todos los días la tercera etapa de la campaña de mi campaña es todos los días lunes a domingo en esta etapa los candidatos obviamente tienen que hacer el mayor contacto físico aparte de los recursos económicos que tengan para proyectarse a nivel de la semana que viene tomo un rescanso de jueves viernes, sábado y domingo no voy a hacer nada voy a estar con la familia y entonces arranco nuevamente el lunes de ordinario los candidatos en ese periodo aparte de que la gente prefiere que le bajen dos y que es necesario es necesario la gente ahora mismo para llegar aquí yo me levanté temprano pero anoche me acosté tarde de que llegue de Orocovi entonces hoy sigo pues yo sigo trabajando yo no sé hacer otra cosa que no sé ser abogado así que de aquí yo salgo para el tribunal y tengo que seguir elaborando me votan de casa muchachos no votan si yo no trabajo entonces me pasa como a ti que me casé con una abogada litigante criminalista que eso es mira derechito mira no me acuerdes de eso hermano no me acuerdes de eso la mía es fiscal si me viene un poquito me radica a cargo y me mete a preso yo llego a casa derechito mire nosotros somos unos esposos que somos espectaculares ya hacen pocos de esto ¿sabes? el otro es achero los demás y rompieron el molde cuando lo hicieron se acabó nosotros es con nuestra familia por eso es que entre otras cosas creo que eres una persona de muchos valores ese elemento familiar para mi es bien importante un llamado servidor público que no atienda y valore su familia primero que todo no puede ser un buen servidor público de acuerdo Ramón para mi eso es esencial el que no pueda atender cuidar procurar por lo suyo por su esposa por sus hijos por su gente ese jamás puede ser un servidor público porque si no le sirve a los tuyos no le puede servir a nadie más y eso yo lo he visto consistentemente en el proceso y que no me venga ningún político de que ay no pude estar en la cosa de la familia porque estaba en la política mire la familia es primero uno siempre saca tiempo de hecho los domingos que es los días que uno está para estar con la familia yo lo que he hecho es que las he integrado nos vamos desde temprano todo el mundo montado en la guagua y lo que saque la bandera y reparta una hora tengo un revólito en la guagua porque si juguete que si me llevo me llevo hasta arena que es la beagle que tengo una perra que tenga también la monto en un carro y le ponen una papita y vámonos por abajo mira el monito el monito que quiere saludar a Ramón saludar a Ramón ahí chico me dice me dice que está me dice que en esa primaria papá me dice que está sembrado que está pegado ahí olvides de eso le dice a los populares que en esa primaria hay que votar por ti ahí el número 4 la papeleta aprovechá mira me dijo que sí que es el número 4 eso está clarito está clarito ahí está clarito ahí el monito oye Ramón mañana viene la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris estuvo aquí la primera dama de los Estados Unidos el presidente de Estado sin lugar a dudas el compromiso de los demócratas con Puerto Rico es serio duro y el que y no nos llamemos engaño sea usted estadista sea estadista como yo o sea independentista el poder que Puerto Rico tiene para esos partidos nacionales es serio o sea y nos tomamos en cuenta y ciertamente aunque viene a recoger chavitos también pero el hecho de que venga yo creo que es algo importante y no hay que minimizarlo yo sé que mucha gente lo minimiza pero yo no no pienso de esa manera yo gracias a los que es día feriado porque van a trancar la Valde Oriota y van a moverla sin duda a mí me llama mucho la atención también vi un artículo del periódico Nuevo Día muy bueno ese artículo de los puertorriqueños procurando ese poder político en cada uno de los estados abriéndose pasos y adquiriendo poder que es tan importante tú conoces eso como parte de la democracia Ramón Zer hasta la próxima gracias Leo gracias saludo a todo el mundo buen día no se bañan venimos ya mismo llévate la chero está pegada la casa de los famosos usted lo tiene que ver a las 7 de la noche por Telemundo viene la casa de los famosos está todo el mundo pegado a las 7 de la noche con Telemundo ahí está tremendo no se lo pueden perder mire eso olvídese tremendo tremendo mire llegó la hora del monito si usted está viendo o escuchándome y viendo al monito usted está vivo viva sea feliz mire hay que alegrarse de la vida ya la semana que viene la semana mayor hay que recogerse un poquito ¿verdad? bajarle dos al asunto y pues mucha reflexión mucha cosa mucho compartir y llegó la hora del monito mire llegó la hora del análisis del monito y el monito me escuchó en la primera media hora del programa me dijo leito yo quiero decir unas cositas sobre eso y unas cositas sobre otros asuntos y el monito como tú creas el mono tiene entera discreción total autonomía y él se manda y él se come su guineíto le gusta en almíbar ese es su el guineíto preferido de él es en almíbar así que dale monito ¿qué es lo que tú tienes que decir ahora? es que tú me vas a hablar de los empleados de confianza ¿y qué tú tienes que decirle eso? dime, dime ajá yo no me acordaba de esos empleados de confianza claro entonces cómo va a funcionar el gobierno hasta los monos no tienen monos de confianza seguro y cobran por su trabajo igual paga por igual trabajo no importa la ideología lo importante es que cumpla con los requisitos claro ok yo se lo digo yo se lo digo se lo explico bueno me dice el monito me dice el monito Leo ¿dónde trabajaba Jesús Manuel? el presidente del Partido Popular ¿verdad? y precandidato a la gobernación no era empleado de confianza de Alejandro García Padilla en Fortaleza ahí sí podía haber empleado de confianza y ganaba unos chavitos me dicen que ganaba nueve mil ciento sesenta y siete billetitos son buenos Jesús Manuel chavitos chavitos qué buenos son con Alejandrito y se pasaba bien con Alejandrito a mí me dicen que Alejandrito hacía unos paris allí en Fortaleza bien chévere bien buenos aquellos paris que hacía Alejandro allí se veía la bahía y todo unos paris de noche y unos de día tú sabes dependiendo cómo estuviera el murciélago sí la cosa bien chévere mire Jesús Manuel ganaba bendito no ganaba a este pobre hombre con la vasta experiencia preparación y brillante que Jesús Manuel ganaba nueve mil ciento sesenta y siete pesos en ese momento las unidades investigativas que están investigando el departamento de educación que dicen que se están dilapidando los fondos allí acabando con la educación ahí no decían nada estaban calladitos y el alcalde de Dorado me acuerdo el monito este monito es tremendo y tiene una memoria bueno tiene memoria monos imagínese usted me dice que el alcalde de Dorado ¿a quién tiene allí de confianza? a Yossi el que era senador del partido popular Yossi perdió la elección en el año 2020 y el alcalde de Dorado se lo llevó para allá ¿por qué se lo llevó? porque Yossi es una persona preparada competente usted puede diferir de él por su partido pero ciertamente es una persona competente y se lo llevó porque es de confianza porque si Yossi fuera estadista el alcalde de Dorado no lo tuviera allí haciendo ese trabajo no pero son malos los empleados de confianza los que son malos son los estadistas nada más achero volvemos con la vara volvemos con la vara porque hoy la hemos tenido que sacar dos veces no, 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 no mire la vara cortita la cortita si es estadista y es empleado de confianza es un tráfala que se lleva a los chavos y es un corrupto y es un bandido es que meterlo preso y perseguirlo y si le ha donado al PNP ¡oh! preso 30 años seguro como cogen los chavos del pueblo pero si es empleado de confianza del partido popular mire la vara larga tremendo mire que larga es la varita mire la vara de Leo que larga está a veces cortita y a veces larga así es la vara de Leo ¡eh! ahí es bien buena eso es tremendo que mucha capacidad y experiencia vuelvo y les digo me dice el mono estoy de acuerdo contigo Leo o prohibimos todos los empleados de confianza todos del gobernador de los jefes de agencias de los legisladores y de los 78 alcaldes y alcaldes de Puerto Rico ¿quién levanta la mano? ¡vamos! levante algo si no tiene mano levante algo lo que usted tenga para levantar lo que usted levante levántelo ¿sí? para que se vea levantado y podamos decir mira vamos para encima pero no me vengan periodistas con hipocresía lo que hay que buscar es en el departamento de educación en la policía en salud en cuanto a agencia de gobierno en cuanto a municipios en la legislatura si tiene la preparación si tiene la experiencia que requiere el cargo y si está haciendo el trabajo para el cual se le contrató porque si es empleado de confianza no es de carrera y cuando el funcionario salga el nuevo que trae trae a su gente de confianza otra vez ese es el sistema pero quieren criminalizar a los estadistas eso es todo a que no me vienen periodistas y me hacen la lista de los 78 municipios a ver cuántos son los empleados de confianza pregúntele a Bernabé que tiene candidatos derrotados de Victoria Ciudadana los tiene contratados allí y dijo que los puede contratar porque no son batatas esos son yucas y ñame esos son otros tubérculos tubérculos esos son otros son yucas ñame y yautía esos no son batatas los del si 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 están sembrados en otros sembradíos mire como está el hipócrita aquí claro estamos en año electoral hay que venir con esa gusanga a tratar de engañar al pueblo de Puerto Rico así que no me me pueden coger de tontejo pero da trabajo y si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo es bien sencillo me busca en la papeleta y me bota en contra bóteme en contra rapidito con detenimiento a ver si me encuentra y si se pone ansioso se toma usted el lagartijo culeco y se tranquiliza y vive todo el día feliz esperando al mono el otro día hay gente que me dice ay Leo me despido el viernes de tino huevo al monito hasta el lunes tranquilo nos vamos a mirar todo los fines de semana para que vean el mono monito chulo este la verdad que todo el mundo lo quiere pero monito tú tenías otro tema dime cuál es el otro temita dale mijo ah seguro seguro el desarrollo económico cuántos hoteles son 11 hoteles nuevos ah de verdad el turismo rompiendo récord pero y no íbamos por mal camino Jennifer ahí bien Jennifer se habría enterado de eso no puede ser pero es que Jennifer dice que eso no es así pero y cómo es ah la reconstrucción también Manuel la voy con los gringos con los yanquis ah pues ahora yo les explico yo les tranquilo papito ok gracias gracias este monito sabe como las nigua mire resulta busque la primera plana del periódico el nuevo día hoy busquela busque el periódiquito o lo busque en papel o lo busque en electrónico pero está ahí está bien chévere mire la primera página en la primera plana 11 hoteles nuevos en puerto rico y la mayoría de esos hoteles por puertorriqueños inversionistas puertorriqueños díganme vamos por mal camino o por un buen caminito díganme porque yo les he dicho yo soy medio brutito yo no entiendo pero miré eso y lo leí aprendí a leer me dio trabajo pero aprendí un poquito de leer si 11 hoteles la mayor parte de sus inversionistas puertorriqueños pero estoy seguro que tan pronto identifiquen los lugares donde se van a construir no van a faltar los folloneros a formar follonetas diciendo que ahí no porque hay un lagartijo que desoba ahí y hay una tortuga y hay un cangrejo y hay un guaraguao si si una iguana de palo que hay una serpiente o que están los restos de un monito del siglo XIV si algo van a decir porque no se puede hacer ahí porque no se puede hacer allá porque la playa porque la montaña porque el lago mire yo no estoy minimizando la cuestión ambiental pero ustedes saben que aquí hay unos individuos que ganan chavitos por estar creando desasosiego y nos quejamos de que no tenemos los suficientes habitaciones de hotel o cuartos de hotel como tiene la República Dominicana pero tan pronto queremos hacer alguno va a venir un follonero en pantalones cortos y en chancletas porque también hay unos vagos por ahí que lo que ¿dónde hay una protesta? para ir a protestar porque estoy aburrido hoy si como rayos vamos a echar adelante la inversión en Puerto Rico y los que dicen ah la dependencia de los Estados Unidos pues cuando vienen puertorriqueños a tratar de hacer inversión generar riqueza generar empleo vienen los folloneros no se los estoy anticipando estos programitas se graban mira el leito chiquito mira que lindo está el chiquitito yo lo miro y si yo me pareciera ese pájaro bueno dicen que se parece a mí bueno me lo regalaron por eso dicen que soy yo bueno ahí está el asunto relacionado con el desarrollo económico 11 hoteles nuevos y Manuel Lavoy me recuerda el mono está con los yanquis como es que se llama la cosa esta donde está la asociación nacional de manejo de emergencia nena son las siglas en inglés Manuel Lavoy que hace allá dando cuenta de como compara la reconstrucción luego del fenómeno de María comparado con el fenómeno de Catrina en Luisiana cuando hubo 6 años del fenómeno de Catrina de aquel gran huracán categoría 5 6 o 10 que se yo que era aquella cosa pues resulta que 6 años después durante Catrina solamente se habían obligado y en construcción 5 mil 727 proyectos ustedes saben cuánto tenemos nosotros 10 mil 855 Jennifer Jennifer mi vida te levantaste está dormidita va viadita levántate mi amor está la cosa mala mira tú nos dijiste que estaba la cosa por mal camino como yo sé si voy a alta velocidad o voy a baja velocidad me comparo porque es la única manera yo voy por la autopista y de momento me pasa un carro evidentemente ese carro va más rápido que el mío o no yo puedo ir a 100 millas pero se va a mayor velocidad que yo ¿verdad que sí? es la manera de comparar las cosas yo voy por el expreso y veo que le sigo pasando los carros pues no importa la velocidad que yo voy yo sé que aquellos van a una velocidad menor que la mía ¿verdad que sí? o no la comparación la observación el método científico más elemental que tiene el ser humano la observación la comparación sin ser un genio sin tener educación no la tiene que tener es la comparación la observación pues que mejor comparar en términos de reconstrucción con un fenómeno que se considera no se considera es el fenómeno de mayor devastación en la historia de los Estados Unidos y que costó la mayor cantidad de millones y millones y millones Puerto Rico con María es el cuarto y mire la comparación eso es embuste de Manuel Lavalle a lo mejor es embuste es un embustero y está cogiendo a todos esos americanos los gringos de bobo ¿saben por qué él tiene esa información? porque la compartió la discutieron con la gente de Luisiana con los que tuvieron a cargo esa reconstrucción en Luisiana y comparten información ¿por qué? porque al fin de cuenta esta entidad que se reúne cada seis meses la Asociación Nacional de Manejadores de Emergencias lo que procuran es que en eventos futuros ser más eficientes que en el evento pasado otra vez la observación es bien sencillito ¿qué me ocurrió antes? ¿cuál fue mi experiencia? ¿y cómo superar los obstáculos pasados para en el futuro poder enfrentar los mismos o distintos teniendo esa experiencia pasada? es sencillito no hay que ser un genio no hay que ser un genio por eso y siempre va a haber crítica en términos de reconstrucción porque obviamente si a mí se me rompe mi casa pues quiero mi casa en horas de pie otra vez o no porque donde rayo voy a dormir y yo entiendo esa necesidad es muy humana es muy natural pero a la misma vez tenemos que compararla con lo que son los recursos disponibles y los mecanismos para construir porque hay que cumplir con una regulación porque yo no puedo pasar dándole cheques a la gente por ahí para abajo como ocurría con los tordos azules había gente pero no le han dado tordos azules bueno porque la reglamentación federal establece que tú tienes que ser dueño de la propiedad porque no puede venir gente por ahí ay dame tordos que yo para vender porque siempre puede venir un jaiba boricua dame tordos que yo los vendo si hay que cumplir con reglamentación porque es dinero público y aún así se han hecho las salvaguardas se han hecho los reclamos para flexibilizar la adjudicación de esos recursos y también hay funcionarios públicos que no son muy competentes porque yo sé de alcaldes y alcaldesas PNP y populares de los dos partidos que arrastraron los pies para cumplir con la reglamentación sí porque también hay alcaldes irresponsables PNP y populares de los dos ay déjame ver que el gobierno me ayude mire pájaro busque la gente que lo ayude en el trámite ese y es natural que los municipios no tuvieran la estructura para bregar con eso porque de ordinario no tienen que atender ese asunto pero después de esa devastación sin embargo también debo señalar y destacar que alcaldes muy diligentes PNP y populares buscaron la ayuda de quién del gobierno estatal del corte de Manuel Lavoie y hoy usted ve unos municipios que fueron altamente eficientes procurando toda la documentación todo el trámite para lograr lo que lo que lo que correspondía ya llegó Eddie López lo van a ver ahorita a las ocho llegó pelado se raspó la cabeza y superaron el millón de dólares mira trajo el rabito en una bolsa lo voy a enseñar a las te ves muy bien papito te ves muy bien te ves muy bien que es eso que rayo es eso la gente del banco de sangre la gente del banco de sangre me envía que ave maría mire aquí una gotita de sangre mire cooperar cooperar para el estrés ah pues yo tengo que regalar cosas de estas porque la gente le da mucho estrés cuando me escucha a mí me dice ay leito coge los ojos que te va a dar un ataque al corazón no me da nada olvídese de eso si yo siempre he sido así acelerado olvídese de si bajo la velocidad entonces que me apago pero mire ahí está la reconstrucción de Puerto Rico trabajando como corresponde hay mucho todavía se tardan años todavía hay labores de Catrina realizándose en el estado de Luisiana y yo traigo esto porque esta información de donde yo la sé otra vez la publicó el nuevo día y los tengo que felicitar porque hacen ese es el tipo de cosas que a mí me parece que nos educan porque nos trae información no la información está ay que hay unos empleados de confianza que son PNP y unos tráfala ajá ajá porque estás molesto porque son PNP dime si es ilegal dime si no cumple con los requisitos dime si eso no se debe hacer dime si no hay de otros partidos pero no es cuestión del sensacionalismo del discurso estridente incendiario eso a mí no me produce nada porque es una folloneta sin embargo cuando me educan a mí como ciudadano y me dicen mira Leito esto ocurrió estas fueron las fallas así ocurrió en otra jurisdicción comparado con aquella vamos mejor comparado con la otra vamos peor podemos mejorar de esta manera eso me educa eso me mejora como ser humano eso nos mejora como sociedad pero la estridencia la gritería para lograr rating para vender anuncios ay bueno pues váyase para la porra olvídese de eso conmigo no cuente esa bobería mejor atiendo al mono ¿verdad papito? dile algo dile algo ahí es mejor atender al mono treparse en el palo y olvidarse la bobería si queremos echar para adelante a Puerto Rico eso me dice el mono si usted quiere echar para adelante a Puerto Rico tiene que mantenerse allá como corresponde me dice el monito me dice el monito mire aquí tenemos que estar bien claro de lo que corresponde necesitamos que echar para adelante a Puerto Rico todos los días y eso lo logramos si buscamos la información correcta y el que esté mal esté mal y el que esté pillo lo metemos preso del partido que sea no hay problema pero nos vamos a quedar discutiendo eso nada más me pregunto yo o vamos a tratar de mejorar a Puerto Rico 11 hoteles nuevos excelente ah que hay que construirlo donde corresponda hay que cuidar del ambiente claro que sí y que hay que hacer los estudios y si alguien falla se señala pero detenemos la construcción de 11 hoteles ya mismo vienen por ahí es igual que las placas solares y las fincas solares hay que buscar energías renovables no podemos depender más del combustible fósil el petróleo los árabes y todas las cosas tan pronto vamos a hacer una finca solar ahí no porque eso es una finca agrícola han sembrado algo ahí no eso lleva 200 años sin sembrar nada ah pero es que es una finca agrícola ah pero es que esto ponemos las placas y no daña se puede tener cultivo abajo aunque ahí no se cultiva hace 100 años no no porque eso es agrícola ah de verdad de verdad ah y después hablan de como es autosuficiencia alimentaria es un término soberanía alimentaria cuando yo escuché eso yo dije ay también hay soberanía ahí díganme que país en el mundo es soberano alimentario si todo el mundo aquí depende de otro todos los países del mundo dependen de otro servicios eh bienes alimentos esto es un mundo interdependiente nadie puede decir aquí Estados Unidos depende del resto del mundo y el resto del mundo depende de otros adicionales no dependemos de los marcianos porque hasta ahora que yo sepa no han llegado aunque alguna gente dice yo soy medio marciano pero mire todos dependen de alguien así que como nosotros logramos porque veo economistas ay que es que estamos dependiendo de fondos federales ah de verdad no vamos a depender del fondo ruso les pregunto yo que rayos somos nosotros ciudadanos americanos y que problema hay que tengamos recursos federales ya quisiera los dominicanos ya quisiera los haitianos que le llegara allí ¿usted no cree? el pueblo haitiano que vive en la desolación ¿qué usted cree si le abrimos una cuenta bancaria a cada haitiano y le mandamos cinco mil pesos mensuales? ¿usted cree que ellos dirían no, no queremos eso porque dependemos de los federales? ay mire, 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 mire a los yanquis a que se vayan a freír espárragos pero una vez le decimos eso venimos con la otra daguita esta es la boricua esta es la de pedir fiao dame púa chavitos para educación para salud nosotros andamos con las dos daguitas mire, esto es así tú sabes bien chévere, mire, mire, mire así andamos los boricuas esta es la revolucionaria y esta es la de pedir chavo con las dos dagas a la vez dale una daga por aquí dale una daga por allá cuando no nos conviene fuera a los yanquis cuando nos conviene dame chavo yanquis o uno o lo otro o somos ciudadanos americanos o no somos ciudadanos americanos mandamos a esa gente para freír espárragos y vivimos con el monito de Santurce tranquilo yo no tengo problema pero estas cosas hay que descifrarlas porque nosotros no podemos seguir en esta bobería Kamala Harris llega mañana la primera dama estuvo en el fin de semana Biden ha estado aquí ha flexibilizado los recursos para la reconstrucción el compromiso de Biden es inequívoco irrefutable para con el pueblo de Puerto Rico ah es que vienen a buscar chavos ah es que están en campaña no si son políticos no no vienen porque a comer al capurri a piñones no no claro los políticos funcionan así PNP popular independentista victorioso dignidoso o ustedes me van a decir que los de victoria no piden chavito chavito las uniones seguro el bipartidismo corrupto pero yo voy allá donde otro que me de chavito por todos los orificios chavito por todos los orificios seguro donde quiera que haya un boquetito chavito seguro bien bueno bien bueno pues claro pero podrían no venir o no pero están aquí y representamos poder político no necesariamente nosotros pero de manera colateral como porque hay comunidades puertorriqueñas y se ha estado publicando como los puertorriqueños avanzan en poder político en todas las esferas estatales y federales en los Estados Unidos en comunidades donde pueden decidir escaños legislativos federales y hasta la presidencia de los Estados Unidos en las democracias el que no vota no tiene atención política y no le resuelven sus problemas esa es la gran diferencia entre ser puertorriqueño ciudadano americano que vive en uno de los 50 estados o puertorriqueño ciudadano americano que vive en el territorio acá tiene menos valor porque esa misma ciudadanía con ese mismo pasaporte allá tiene todos los derechos pero aquí no con coger un avión y aterrizar en el aeropuerto en Isla Verde se acabó la jugadera se acabó la discutiera ni votas por el presidente ni tienes congresista ni nadie solamente puedes contratar cabilderos para que lleguen allá por Chavito por Chavito te definan a ver si te tiro alguito ¿verdad? porque no tenemos dos senadores y representantes allí que digan no, no, no papito presidente Biden usted quiere esta legislación esto es sencillo necesitamos tantos millones de dólares para hacer unas nuevas represas en Puerto Rico para construir unas plantas eléctricas nuevas necesitamos hacer tal autopista necesitamos tal para el sistema de salud educación seguridad pública ah que no hay Chavito para nosotros ah pues no hay legislación tranquilo y te queremos besitos en el cutis así funciona el proceso democrático el proceso de negociación constitucional establecido en un sistema donde no nos entramos a tiro a ver quién prevalece sino quién tiene los votos y en esa medida se adelanta una agenda comunitaria una agenda social así que funciona la cosita en los pueblos democráticos no en Cuba no en Venezuela no en Nicaragua allá es de otra manerita allá es con el machete nos la darán pero es el machete del dictador del opresor sí como algunos dicen que el yankee es el opresor y el bandido pues ahí está la cosita así que Kamala Harris algunos dirán que Kamala vino por unas horas no va a venir a vivir con la casa de Leo allí y va a estar dos semanas allí bien chévere en Caimito no 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 viene por el tiempo que corresponde pero llegó aquí como tiene que ser ayer Javier Jiménez dijo que tiene su equipo de campaña hace tiempo que yo no escuchaba hablar de de Proyecto Dignidad yo dije adiós donde estará esta gente hoy venía a prenderle la alerta pájaro Javier Jiménez por lo menos ayer dijo una cosita como que ha perdido tracción Proyecto Dignidad creó mucha folloneta al principio pero como que se ha ido apagando eso y Javierito dice que no va a renunciar al alcalde que él sigue con su guaguita de alcalde por todo Puerto Rico haciendo campaña ahí no hay problema Javierito ahí no hay problema sí bien digno hay que andar bien digno por ahí para abajo bien chévere como corresponde yo soy digno yo soy religioso y yo no me tiene que dar a mí los datos económicos siguen proyectando una economía sólida con el desempleo más bajo la mayor cantidad de personas pasando por el aeropuerto del Muño Marín el turismo rompiendo récord histórico todos los renglones que se examinan por entidades federales estatales entidades privadas todos indicando una pujanza económica enorme y ya estamos cerca o más cerca que nunca de que la Junta de Supervisión Fiscal tenga que recoger sus maletas y largarse de Puerto Rico no va a ser fácil ellos van a pulsear para permanecer ahí para mantener el control sobre la economía de Puerto Rico eso debe estar ocurriendo el cuatrienio que viene y ahí tenemos que utilizar todas nuestras fuerzas para que la Junta de Supervisión Fiscal sencillamente salga de Puerto Rico a la mayor brevedad posible ya les dije Jesús Manuel 9167 billetes cobraba con Alejandro García Padilla empleado de confianza con ese no había problema ese es de buena confianza ya está aquí Cristian Sobrino venimos con el análisis de él usted lo espera llévate la chero bienvenido estaba preguntando por ti el montón de gente el análisis de Cristian lo espera todo el mundo ya hace tiempo no venía es verdad ya mismo hablamos ya llegó el gorila blanco exacto ya llegó el gorila blanco Cristian como ves la campaña de primaria yo noto esto lento tanto en el PNP como en el Partido Popular distinto a lo que fueron otras campañas primaristas a la gobernación esto está como como que no sé yo coincide conmigo y si coincide a que se lo atribuye coincido contigo y creo que está escuchando a Ramoncito ahorita y creo que él dice que entendí bien me corrige que él él entendía que iba a coger un poquito más de velocidad después de esa manzanta puede ser eso yo creo que en parte ha sido el producto de que excepto por el gobernador los demás candidatos no han tenido mucho recaudo y como no han tenido mucho recaudo pues tú no ves la presión de que de momento están empezando a salir anuncios y las otras campañas dicen oye estoy tratando de comprar pautas está reservada ya no puedo y esa tensión cuando todo el mundo está en cierto nivel equitativo de recursos no está dándose entonces el gobernador que tiene creo que ya 6 millones casi o 5 millones y pico en la cuenta no tiene esa presión la comisionada reciente no está en esa onda tampoco eso el partido popular tiene la primaria más low energy en este hemisferio en la historia reciente del universo y pues yo creo que esa es la razón pero porque se están dando actividades tú las ves en redes sociales tú vas a las actividades hay cosas pasando lo que no estamos viendo es la pauta necesariamente en anuncios televisivos o de radio que uno pensaba que iba a ver y yo creo que tiene que ver con eso con esa falta de presión porque la realidad es que no hay mucho no hay mucho dinero fluyendo en términos de las campañas como tal coincido contigo yo veo un elemento adicional y es este proceso antagónico que es natural en una primaria donde yo propongo algo tú dices otra cosa eso es de periódico verdad esa es la campaña de earned media le dicen porque se discute lo que está haciendo el otro candidato ya sea de propuestas gubernamentales o de la campaña propiamente y eso tampoco lo veo ahí esa comparativa yo me preparo para este programa diariamente y no veo nada ahí yo veo ese tanto tu programa como el de otros amigos que tienen que hablar todos los días en los medios mi programa uno semanal así que yo no tengo ese problema pero yo digo ay pobrecito de que van a hablar hoy dos horas yo me pongo a leer un artículo de periódico y estoy a punto de terminarlo y no veo una noticia y resulta que en el último párrafo identifico algo que es noticiable y los periódicos en Puerto Rico en Estados Unidos pasa también pero de verdad que aquí lo han llevado a un nivel bien que cuando no hay una noticia pues yo estoy seguro que el editor del periódico le dice a un reportero mira llámate a tres expertos panas tú y pregúntales que piensan de que oye tema y esa es la primera plana y tú ves que la primera plana dice expertos indican que y tú pero de donde salió esto o sea literalmente llámate a tres panas tú y yo le pregúntate dime qué tú crees y lo pones como si fuera una noticia me acuerdas creo que fue ayer yo discutía en el programa que había una noticia de que los puertorriqueños van a desaparecer en un tiempo breve porque ha bajado tanto la natalidad y se están yendo de Puerto Rico que vamos a desaparecer y dice pero pero qué clase de artículo más incendiario esto es un disparate que cómo que vamos a desaparecer yo decía que tenían que ser la primera tenían que ser la primera plana porque sabe que el verbo que más le gusta decir urge 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 verdad todas las primeras planas urge XYZ y yo decía urge mete el mano porque eso es lo que faltaba que dijera bueno hasta ahora los seres humanos son mamíferos bípedos conscientes de su propio ser y solamente salen de un vientre luego de un coito todavía no salimos de huevo no salimos de una fábrica verdad así que pues urge mete el mano bueno pues entre otras cosas planteaba eso y yo recordaba tú bueno es que contigo no es fácil tú eres igualmente incendiario yo no se dice en nadie sin ser de paz y de luz cuando mira a lo que voy cuando yo me criaba en los años 70 y 80 la gran disyuntiva y la discusión pública era que éramos demasiado que no no que por milla cuadrada era absurdo que los lugares más poblados peor tú leías y esto a mí mi periodo de historia ahora que más fascinante de Puerto Rico es esta época entre los 30 y los 50 verdad y hablaban de la alta población que Puerto Rico era un lugar sobrepoblado y que había que tomar medidas agresivas para detener la sobrepoblación y en Puerto Rico se esterilizaron mujeres sin su consentimiento se llevó una campaña para que las personas se mudaran de Puerto Rico de ahí es que viene la gran migración de los 1950 tú lees los informes económicos al gobernador de la junta de planificación luego que se forman los 40 y el asunto de la población era un capítulo entero y te ponen estadística de cuánta gente hay que sacar que lo que tú dices yo creo que Leo cuando tú leías eso ya estabas en la parte de abajo de la cascada porque aquí en un momento estaban hablando como si el problema es como ahora que tú a veces escuchas a los expertos y te dicen no es que el problema es el mantengo ¿verdad? y tú dices ah sí claro el problema de Puerto Rico es que hay demasiado dinero ese es nuestro problema es decir que diablo le pasan a estos locos era como que esta idea en esa época los expertos decían el problema es que el problema de los puertorriqueños es que hay demasiado lo cual es ridículo es una payasada y uno tiene que tener un poquito de sentido yo recuerdo esa discusión en cada foro lo recuerdo en la universidad lo recuerdo en la escuela lo recuerdo en los medios con aquella intensidad entonces ahora resulta Cristian que es que nos estamos acabando y en poco tiempo no existirán los puertorriqueños entonces en ese mismo artículo no hacen ningún análisis de por qué la gente aparte de la baja natalidad de por qué la gente se va de Puerto Rico porque yo pensaría que se van ¿a dónde se van? ¿y por qué se van? ¿y qué condiciones buscan que nosotros debemos reproducir aquí? y nadie habla del estatus no se atreven a hablar del estatus y que lo usan en una manera para tratar de sustentar o de legitimizar estos programas de ingeniería social que no tienen nada que ver con nada que simplemente es que tú favoreces que le den chavito a fulano y que fulano puede llevar su programa a ver si funciona no va a funcionar porque una ingeniería social es una barrosada y entonces cuando porque nota como todo es siempre el gobierno tiene que acoger un plan y ese plan tiene que incluir esta medida o sea no solamente están diciendo esta situación aquí está la receta también de cómo te la vas a arreglar las mismas personas que eran los que te decían antes que habían demasiado puertorriqueños son las mismas personas que te dicen cosas como que es que el mantengo en Puerto Rico hay demasiado dinero y te hablan toda esta cuestión espiritual como si el problema del puertorriqueño es que tiene una falla espiritual por dentro que no quiere ser productivo eso es pamplina eso es un folloneta como tú muy bien dices a veces en el programa a veces no y tú a veces ves que entonces analiza para dónde es que se van para dónde es que se van porque si aquí no está eso si aquí no está eso es porque se están yendo a un sitio donde lo hay y se van a Florida que es probablemente el estado que menos de esas políticas que ellos proponen para Puerto Rico existen que increíble que increíble y después te dicen el problema es que hay demasiados fondos federales en Puerto Rico pero cuando a Puerto Rico se le ha dado el Earned Income Tax Credit el EATC el crédito por el trabajo como dicen en buen castellano cuando se le dio acceso el crédito por el por niño cuando están todos estos fondos de reconstrucción que no se asemejan ni cerca al nivel de dinero que se recibe a nivel estatal para infraestructura cuando se amplian todo este proyecto adivina qué pasa como si fuera un rayo de luz del Espíritu Santo baja el desempleo a niveles históricos y cuando te digo histórico es que el desempleo de Puerto Rico no ha estado por debajo del 10% incluso este que se empezó a medir ok y ahora está en como 6% 4% 5.8 sigue bajando la tasa de participación laboral sube o sea me entienden lo que digo pero es que hay que tener cuidado con estas cuestiones cuando dicen expertos urgen a X, Y, Z porque estos expertos han sido expertos en ser expertos pero en más nada estos expertos son expertos en ser expertos y en más nada y lo citan increíblemente bueno es como cuando tú lo ves hablando de las cosas ah que si cuando tú ves que están criticando que si la recuperación va muy lenta explícame caballo tú te dedicas a recuperar países e islas tú te montas un avión todas las semanas a recuperar una isla eso es lo que tú haces todos los días entonces de que tú eres experto para tú estar hablando me sigo alentor rápido hablando de eso está Manuel me hacía falta Leo y tú a mí y tú a mí mira la Asociación Nacional de Manejadores de Emergencias se publica hoy Manuel la voy a andar por allá y entonces resulta que Manuel la voy se sienta con la gente de Luisiana que pasó por allí un fenómeno inmenso hace un montón de años Catrina que ha sido la devastación más grande y más costosa en la historia de los Estados Unidos pues se reúne con ellos y resulta que los primeros seis años de aquella devastación comparado con los primeros seis años nuestros con María ellos tenían 5.727 proyectos y nosotros 10.855 y entonces ¿con quién rayos nos comparamos para tú saber si vas rápido o si vas lento tienes que buscar qué ha pasado en otros lugares sé que es bien interesante porque ¿quién fue que hizo la propuesta que había que abolir el CORT3? la comisionada residente Jennifer González dijo que eso no servía para nada y que eso había que eliminarlo y alcaldes populares como el de Yabucoa Rafael Zurillo y Tato García Padilla de Cuamo populares dicen que el CORT3 es una cosa antes y después y creo que en dignidad también hablaron de ese tema y también los populares deben de la folloneta del día de decir mira nosotros en parte aprendimos mucho de lo que pasó en Katrina y lo que pasó en New York y en New Jersey de hecho CORT3 cuando redactamos la orden ejecutiva cuando redactamos es que tú estabas redactando sí ok cuando la redactamos miramos los ejemplos de Luisiana porque Luisiana al principio siguió el modelo de recuperación viejo y ellos llegaron a un punto de decir espera cuando un desastre es de esta magnitud tú no puedes simplemente pensar que esto va a ser el programa a lo loco y se preparó CORT3 viendo cómo fue el organigrama del Luisiana Recovery Authority que fue el ejemplo que se estableció luego de Katrina y de lo que decían el GOSAR que era la oficina del gobernador de recuperación de Superstorm Sandy así que nosotros aprendimos cosas de ellos porque ellos tuvieron muchos errores y entonces CORT3 se basa en eso y qué cosa que como cogimos esas mejores prácticas nosotros en comparación a esos lugares estamos en mejor posición yo entiendo y yo me acuerdo yo estaba en Puerto Rico también me encanta cuando gente de afuera me quieren decir a mí cómo fue el huracán yo estaba aquí que si va lento si va muy rápido comparado a cualquier jurisdicción que recibió un huracán de esta magnitud nosotros vamos acelerados pero entonces también a veces te traen el tema de la corrupción ¿sabes que el alcalde de Luisiana fue preso por traquetear con fondos federales en Puerto Rico la única persona ha ido presa por fondos federales era federal tenemos que ir a una pausa y luego de la misma vamos a continuar esto por importarte tener la trayectoria histórica de estos eventos llévate la chero Cristian Sobrino está todo el mundo escribiéndome bueno cuando llega Cristian Sobrino hay hasta movimientos telúricos dije algo porque me estaba vibrando mucho se registran movimientos en las placas tectónicas del Caribe cuando llega Cristian Sobrino Cristian entre las cosas que discutíamos fuera del aire y hasta Eddie López opinó ahí un poquito y lo que él dijo es bien relevante sí resulta que Catrina estamos hablando del territorio continental y el acceso de ayuda hay ferrocarril está el sistema de autopista interestatal tiene aeropuertos abiertos regionales y como dijo el presidente Trump Puerto Rico está rodeado por un Big Blue Ocean así es para llegar aquí pues es un barquito o es un avión yo tengo una foto te la tengo que traer un día yo entrando a Fortaleza es que Fortaleza mira hacia la bahía de San Juan y yo veo este buque era inmenso era masivo todo repleto de los trucks estos de energía eléctrica los bucket trucks pero de pico a pico una cosa animal y yo decía diablo que cosa bruta porque en otros estados como es continental como tú me bien dices ellos se reservan en una parte del territorio pasa el huracán ellos guían hacia adentro aquí no hay que enviarle un buque de Jacksonville que era un cambio bien grande y lo otro que yo quería resaltar porque para mí es bien importante en Catrina hubo muchos arrestos federales de corrupción con los fondos de recuperación de allí muchos el alcalde de New Orleans va preso va preso porque se estaba traqueteando con los chavos aquí el único lugar donde la única persona que ha ido presa fue un oficial federal pero los malos somos nosotros cuando tratan de hablar de estas pamplinas porque aquí se politiza el proceso tratan de hacerle daño sabemos que habían administraciones estadistas en ese momento y lo importante era crear el odio el coraje la frustración que ya era evidente en una población que acaba de sufrir una devastación como esa porque nadie está contento cuando se destruye su casa cuando queda sin energía eléctrica cuando queda sin alimento así que dentro de esa frustración muy natural y humana pues tú tienes una gente diciéndote que están abusando de ti que te lo están robando pues imagínate cómo se pone la población hablan de 11 hoteles que se van a construir en Puerto Rico y ya yo veo las pancartas diciendo que no se pueden construir ya yo las vi mira tú sabes que yo vi esa noticia decían 11 y yo en mi mente porque en mi práctica privada corporativa yo trabajo mucho con estos temas de desarrollo de hoteles y decía chacho anunciaron 11 si supieran de los otros 10 que podrían estar ya en proceso que están en diferentes fases más tempranas de diseño pero estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste ahorita de que va a haber aparecer alguien con una folloneta porque va a aparecer los fósiles del antepasado del monito allí que de hecho si es del siglo XIV como tú dijiste sería un gran descubrimiento porque los monitos no podían llegar a Puerto Rico hasta que llegaron los españoles con botes así que si encuentran un fósil de un mono del siglo XIV significa de los 1300 eso implica que aquí hubo una revolución histórica y antropológica y quiero dejar claro que yo lancé ese siglo ahí porque yo no he hecho ningún estudio antropológico pero que bueno que tú tienes esa información de por donde pueden venir los monos y con que calidad si supiera que a mi me ha ido fantástico ese mono pero el gorila blanco es lo original sabe sabe hablar sabe de política no importa otros monos que lleven por ahí el mío no hay quien lo supere y lo saben ustedes tenemos que ir a una pausita para despedir al programa ya mismo volvemos llévate la chero de tira y a rayos con eso nos vamos con arroz provenzal y con una arepa y a rayos deja preguntarle a monito a ver si le gusta eso hay un crédito hay un crédito y está la cosa chévere lo toleramos seguro recuerden que a las 8 sigue Eddy López por Z93 y hoy día Puerto Rico vamos a ver ahí en Telemundo nuestra gente bien chévere seguimos en la programación regular recordándole que hoy es el día internacional del síndrome Down así que ya ustedes saben estamos chéveres mañana es viernes ya mañana acabamos esta cosa así que usted sabe que tiene que seguir aquí en Nación Z de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana después Eddy López sigue en Nación Z por Z93 y hoy día Puerto Rico que viene con muchísima información mire y a las 7 de la noche la casa de los famosos no se lo puede perder ¿dónde es eso? en Telemundo no va a ser en otro lado donde pica el pez ahí está en Telemundo los queremos un montón tienen que pasarla bien como corresponde y ya usted sabe mañana viernes y la semana que viene la semana mayor bájele dos en familia chévere y para la iglesia y para la iglesia como corresponde así me gusta ahí está eso es una recomendación espectacular y moderación por supuesto mire los queremos un montón hoy día Puerto Rico no se lo puede perder la casa de los famosos nos vemos mañana y ahora